momento voy a aprovechar de cortarme el cabello se acuerdan que yo me corté el cabello el 20 de junio y lo tenía largo ahora está igual como en aquella oportunidad la verdad que sí y el secreto es no cortárselo como dicen cada dos meses porque ya saben que las puntas no tienen nada que ver con la raíz así que déjense de eso de que hay que cortarse el cabello cada dos meses para que te crezca eso es falso entonces como pueden ver yo tengo el cabello como la última vez que me lo corte ustedes me acompañaron yo les grabé el vídeo y miren cómo está la verdad que estas semanas he salido muchísimo a comprar mis productos mis cuestiones y me he planchado el cabello para mantenerlo este decente para salir entonces claro pierde la cantidad en las puntas yo suelto muchísimo cabello entonces lo que voy a hacer es plancharme el cabello puedes plancharme el cabello antes de cortármelo los niños están felices con sus obsequios no le quedó de otra a santa que dejarlos ahí en el pasillo porque no pudimos salir para darle privacidad entonces santa tuvo que improvisar y dejar los regalos allí me encanta que santa deje los regalos a las 12 en vez de esperar por la mañana y no yo prefiero de una vez ya matar todo eso de una vez que ellos vean todo y en la mañana eso sí antes de acostarnos les dije que por favor se levantarán tarde porque yo estaba cansada así mismo ocurrió se levantaron tarde casi a las 9 de la mañana viendo los juguetes y todo bueno como a las 8 y 40 por cierto no he tomado café y yo soy vendedora de café siempre con mi café en la mañana y no me ha dado dolor de cabeza que a mí siempre me da dolor de cabeza y no sé es como psicológico también porque no he pensado en el café y no tengo dolor de cabeza yo tengo café para hacer pero no lo he hecho porque hemos comido mucho entonces no he tenido ganas de tomar café lo primero que yo hago en la mañana es tomar café pero en esta oportunidad lo que hice fue comer torta pan de jamón antes del desayuno y bueno ya teniéndolo así yo me lo voy a cortar harry estuvo trabajando ayer y al parecer también el 31 así que estaremos nosotros aquí nosotros 4 como siempre pero no veo es que esto está empañado a mí me encanta el corte cuadrado pero siempre me crece en forma de b no entiendo por qué en vez de crecerme así derechito me crece en forma de de claro cortándome lo yo misma no me va a quedar recto pero me ha pasado en otras oportunidades que me cortan el cabello siempre igual me crece así es indiferente ok pues no quiero cortar mucho y vamos a ver voy a cortar esto no veo nada solo lo no muevo los dedos y ni la tijera esto me corte ya era necesario porque esto de verdad que me da grima verlo aunque yo trato de hacerme rulitos rizos para que se vea como con ondas pero ya la gente viéndome con esos ojos sangrándole cuando me veía en el cabello si esos 4 esas 4 greñas en las puntas así que bueno esto me corte supongo que son 5 dedos como 5 dedos aproximadamente ahí así como 5 deditos la verdad que el cabello cortadito se ve hermoso estético perfecto sano pero la verdad que cada dos años cada año bueno en esta oportunidad primera vez que me corto el cabello tan rápido me lo corte el 20 de junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre seis meses después me corte el cabello se siente tan suavecito la verdad que se siente tan suavecito ya quiero que la pollina el fleco me llegue hasta abajo bueno ya casi bueno la verdad que falta poquito Esta es la pollina, yo usaba antes flequillo, pollina, me encantaba Prácticamente ya está a mi largo Prácticamente, miren Hace 5 años que no me cortó la pollina, el flequillo, que decidí no cortármelo Bueno, todavía le falta para llegar abajo Bueno, vamos a ver la diferencia Muchísimo en cortarme el cabello, que la verdad primera vez que me adelanto a los 6 meses Que me corto el cabello en vez de esperar el año o casi los 2 años El cabello agarró vida nuevamente, miren Si quieren ver ese video que le subí hace 6 meses Yo se lo voy a dejar acá abajo, voy a buscar el link, se los voy a dejar acá abajo Para que ustedes vean que hace 6 meses me corté el cabello Así tal cual, un corte significativo porque no es las puntas Me estoy cortando 5 dedos Es decir, un montonón de crecimiento Que supongo que se me creció durante estos 6 meses Miren Y quedó igual de largo Me llega por la cintura Miren ahí Y es genética Como Lo normal, lo básico La carne, el pollo, arroz Muy poca pasta Bastante arroz Mis arepas Mucho queso, me encanta el queso No hago nada diferente que otra persona Vean algo interesante A mi hija mayor no le crece el cabello como a mí El de ella está agarrado aquí arriba Además que es rizo, rizado Pero ese cabello no le quiere bajar O sea, no quiere bajarse Como que quedar más suelto La verdad que mi hija tuviera el cabello Súper larguísimo por aquí Muy largo porque yo tampoco le corto el cabello a ella Muy pocas veces Yo me voy a despedir por acá De verdad que muchas gracias por haberte quedado hasta el final Por haber estado con mi familia Que hayan pasado una feliz navidad Y bueno, ya viene un próspero año nuevo El 31 Estaré por aquí nuevamente No creo que grabe estos días Estaré ocupada en mis cosas Yo había dicho que yo las iba como Le iba a mostrar las cositas que hago Mi trabajo, la cuestión Pero es imposible Porque uno está trabajando y haciendo las cosas rápido Y uno tiene una cosa, tiene la otra Entonces es imposible Pero aquí estoy Estoy súper feliz de haber compartido con ustedes La reacción de mis hijos El recibimiento de Santa Nuestra pequeña cena familiar Y bueno, súper contentísima Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final Nos vemos en un próximo vlog